Hola, bienvenidos a Hoy se me antojan Y hoy se me antojan galletas espirales navideñas Esos son los ingredientes 3 tazas de harina 1 tazada de azúcar 1 cucharada de vainilla 1 cucharada de esencia de naranja 150 gramos de mantequilla 1 pizca de sal 1 huevo Ralladura de una naranja Colorante rojo Y para decorar, 1 tercio de taza de nuez picada Y 1 tercio de taza de grajeas de colores Comencemos la receta poniendo la mantequilla Y el azúcar en el procesador De acuerdo en que esta receta también se puede hacer a mano Vamos a procesar hasta que se integren ambos ingredientes Y queda la mantequilla cremada Ya que tengamos esta consistencia Podemos agregar el huevo La vainilla La esencia de naranja Y la ralladura de la naranja Recuerden solo rallar la parte verde o amarilla de la naranja Lo blanco va a amargar nuestra mezcla Para limpiar el rallador Pueden utilizar una brocha de silicón Para que no quede cascada de naranja Continuemos procesando para que se integren todos los ingredientes Miren que bonita consistencia quedó Ahora agreguemos la harina y la pizca de sal Vamos a agregar la harina en dos partes Empecemos a formar nuestra masa Ya podemos agregar el resto de la harina Y sigamos procesando Miren que bonita está quedando Hay que continuar en la mesada para formar nuestra masa Yo puse un tapete de silicón para que sea más fácil de manejar y de limpiar Ponemos nuestra mezcla en el tapete Y empecemos a amasar para unir todos los pedazos en uno mismo Después de amasar unos minutos Este es el resultado de nuestra masa Para las galletas espirales navideñas Vamos a dividirla en dos partes Para pintar una de color rojo La que nos hará pintar Vamos a envolverla en papel film Para llevarla al refrigerador Y la que pintaremos Vamos a abrirla un poco Le ponemos tres gotas de colorante rojo Y empezamos a amasar para que se pinte toda la masa Si necesitan más colorante Vamos a agregar de gota en gota Hasta llegar al color deseado En un momento les muestro cuáles Así debe quedar el color rojo de nuestra masa Yo agregue seis gotas para que quedara así Depende del colorante que utilicemos Para que podamos llegar a este color Vayan de gota en gota Hasta que lleguen al color deseado Vamos a envolverle papel film Y vamos a llevar ambas al refrigerador Por media hora Para que asienten todos los ingredientes Y sea más fácil de manejar Nuestra masa ya reposó en el refrigerador Por media hora Podemos continuar con la receta Vamos a estirar ambas masas Intentando que queden en forma de rectángulo A medio centímetro de grosor Ya tenemos lista nuestra primera masa Vamos a hacer el mismo procedimiento Con la masa roja Vean como al sacar del refrigerador Intensificó su color Vamos a estirarla Igual que la masa blanca Intentando obtener la misma figura Ya tenemos listas ambas masas Ahora vamos a poner La masa blanca Encima de la masa roja Por eso tienen que estar Del mismo tamaño Ya que tenemos ambas masas juntas Como aquí Vamos a darle una última estirada Para que se peguen bien Y podamos formar nuestro espiral Ahora vamos a formar Un rollo con la masa Antes vamos a empezar A precarientar el horno A 180 grados Para que esté listo Para cuando tengamos Las rayitas cortadas Vamos a tomar Un lado de la masa Y empezamos a enrollar Vayan apretando Para que se forme bien Nuestro rollo Ya está listo nuestro rollo Vean que bonito queda Ahora vamos a decorarlo Vamos a poner En la mitad del tapete de silicón La nuez picada Y en la otra mitad Las grajeas de colores Aquí también pueden utilizar Granillo, almendras Lo que se les ocurra Ahora vamos a enrollar Nuevamente para que se pegue La nuez Y nuestras grajeas En nuestra masa Vamos apretando Para que se pegue muy bien Ya que tengamos Nuestro rollo de masa Cubierto por la nuez Y las grajeas Podemos empezar A cortar las rayitas Vamos a ir cortando Rodajas De nuestro rollo Y vamos poniendo Cada una En una charola Con un tapete de silicón O papel enterado Para poder llevar al horno La cortamos Vean como va a quedar Y la ponemos En el tapete de silicón Vamos a repetir Este proceso Para el resto de la masa Ya está lista Nuestra charola Para llevar al horno Vean que bonitas Van a quedar las rayitas Vamos a llevarlas al horno Por 15 minutos A 150 grados Cuando las rayitas Empiecen a dorar De las orillas Sabemos que podemos sacar Además La cocina va a oler delicioso Después de sacar las rayitas Del horno Dejamos que se enfriaran Completamente Para poder emplatar Vean que bonitas quedaron Nuestras rayitas De las espirales navideñas Con esta receta Nos salieron 25 Es momento de probarlas Están deliciosas Tienen un toque En naranja En cada mordida Intenten hacerlas en casa Recuerden Es una receta Muy fácil Y rápida de hacer Y con esto Tenemos un postre Diferente Para esta navidad Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!